Acá estamos terminando de recuperar la hielerita 110, vamos a ver qué pasa, vamos a colocarle la bujía, ya tiene nafta, se limpió el tanque, se limpió el pegurador, estamos a mano solamente, es para probar qué es lo que pasa, abrimos la nafta, abrimos el pegurador, a ver qué sucede, uuuu, se va a atacar, 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 se va a atacar un poquito, se va a atacar un poquito, aggregarle el pegurador, no tiramos humo, está andando bien... ¿Qué va regulando? Les dije, es el mejor motito que hay en el país. Chilorita es mayo. Lo mejor es Chupo Chilera. Es el mismo motor de la Cono Power, pero sin un chasis muy robusto, una suspensión muy fuerte, una hermosa horquilla con barrales, telescopica, trae su freno a disco. ¿Estás enfocando? Trae su freno a disco. Es una motito muy completa. Bueno, muchas gracias. Esto es todo por hoy.